Bienvenidos al videoblog de Farmalista. Nos pedís en la farmacia consejo y recomendación sobre una buena crema anticelulítica. Recomendamos la crema anticelulítica con efecto mesoterapia de Frida Dortch. La celulitis se debe y se produce por una mala circulación y sobre todo por un drenaje linfático dificultado. Por ello habrá que actuar a varios niveles pero una de las formas de corregirla y que nos ayuda mucho a combatirla es la aplicación de una crema y el masaje que la aplicación de esta crema conlleva después del baño o ducha. ¿Por qué la mesoterapia de Frida? Por varios motivos. Por un lado es una crema que contiene más de 15 principios activos lipolíticos con propiedades para deshacer la grasa, no contiene para avenes ni siliconas cíclicas ni alcohol y sus principios activos cumplen tres grandes funciones. Por un lado favorecen el drenaje linfático y activan la circulación. Estos principios activos son la ruscogenina con propiedades antiedema, la hiedra con propiedades anticongestivas, el extracto de menta piperita que es estimulante y tonificante, el limón que contiene flavonoides que lo que van a hacer es aumentar, mejorar la permeabilidad capilar para que no haya tanta salida de líquido de los vasos y el drenaje linfático funcione mejor. Por otro lado tiene un grupo de principios activos lipolíticos que van encaminados a disolver la grasa, romper la grasa y a moverla, como son la cafeína, como es también el yodo que procede de la zanahoria y como es el aceite de trigo sarraceno o el extracto de alga laminaria. Y tiene un tercer gran grupo de ingredientes que contribuyen a reestructurar la piel dándole un aspecto liso y uniforme, contiene vitamina A, retinol, aloe vera y elastina. Por todo ello es un producto que recomendamos, lo mejor que en su formulación contiene unas microsferas de polipropileno que nos ayudan a realizar un masaje más efectivo y que favorece la penetración de todos los activos. Espero que este consejo os resulte útil, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chau!